Para todos aquellos que tienen 5, 10, 15, 20 años, que no ven su familiar, un tema reciente muchachos. Quiero escuchar ese grito, todo aquel que se siente orgulloso de ser de Rancho, ese grito bonito que salga en vivo. Los temas recientes, la pasión de Vandamove que muy pronto van a poder disfrutar, se llama Las Grandes de Tierra. ¡Vamos para Rancho, prima Vandamove! ¡Vamos! ¡Ay, qué bueno! Voy a olvidarme en el rato, siempre voy a sentir orgulloso. Estaban sus calles de tierra Cuando veníamos al pozo A las cuatro los gallos cantaban A las cinco ganaban los perros A las seis se volvieron a vueltas Que han trabado a los joraneros A las cuatro los gallos cantaban Cuando la canción fue muy gorda A las cinco ganaban los perros 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 A las cinco ganaban los perros